Mientras tanto, en China, 36 millones de personas están en cuarentena después de que el gobierno suspendiera todas las actividades y las entradas y salidas en cinco ciudades para frenar el contagio del coronavirus. También se está construyendo un hospital prefabricado con mil camas para albergar la creciente cifra de infectados y los muertos que ya suman más de 40. Oscar Margaín tiene lo último. Él está en Beijing. Buenos días desde Beijing, donde hoy comienza un nuevo año en el calendario chino y en donde la ciudad de más de 20 millones de habitantes hoy amanece vacía y relativamente paralizada. Primeramente por la cuestión de que muchos residentes viajan en estas fechas para reunirse con familiares en otras provincias del país y segundo, por temor de salir a sitios públicos congestionados y correr el riesgo de contagiarse del coronavirus que tanto preocupa a la gente. Y la verdad es lamentable, el Año Nuevo Chino es la celebración más importante del año para los chinos y no poder convivir en las calles, en los parques o siquiera ir al cine o visitar el Templo Prohibido es algo que tiene a la comunidad muy decepcionada y con un sentimiento de impotencia ya que no hay más que obedecer las instrucciones del gobierno el cual ha ordenado el cierre de estos sitios. En el transcurso de las semanas se ha notado un gran cambio en el comportamiento de la gente. Por ejemplo, cuando antes solo eran algunas de las personas que usaban los cubrebocas durante los días muy contaminados ahora somos casi toda la población usando estas máscaras todos los días por temor de infectarse con el virus. Asimismo, he podido platicar con amistades que tienen familiares en la ciudad de Wuhan, el epicentro del coronavirus y están bastante preocupados porque no está permitido viajar a esa ciudad. Asimismo, los ciudadanos de Wuhan están también muy consternados porque no pueden salir hasta que esta situación esté bajo control y por lo que tengo entendido, eso aún falta que tome más tiempo.